¡Hola, infecitos! ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video Y como vieron en el título de hoy, de este especial navidad Hoy finalmente voy a revelar qué significa Mi nombre Bueno, esta es la revelación de la revelación más jamás revelada De mi nombre, que por sus siglas BFK Ahora finalmente van a saber qué significa Así que prepárense, agarren sus palomitas y agua Porque ahora lo voy a revelar Lo voy a revelar en 3, 2, 1 Voy fríen ¿Vieron? Ese es mi nombre Por sus siglas les decía BF y ahora Así que les deseo buenas noches Feliz Navidad Pásenla bien con su familia Y este es el último video del año Y nos vemos en el 2023 Chau chau